¿Qué es la Feria de Empleo? Tenemos aproximadamente 800 vacantes. Superamos la meta y bueno, es una acción que tenemos por parte del Servicio Nacional de Empleo para apoyar a las personas desviadas. Hay diferentes tipos de vacantes desde las comunes como pescas, empleo de piso, operador de producción, como también hay vacantes muy específicas, sobre todo para ingeniería o moldeo de plástico. Hago la invitación a partir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde a las personas que andan buscando empleo y sobre todo que en un mismo lugar va a haber 30 empresas y se pueden ahorrar recursos económicos al venir a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!